Hola a todos, su buena comida favorita Y hoy vengo acompañado de Leyer Sophia Cada día nos estamos pegando un par de sustitos Más de la cuenta Me está poniendo Me está poniendo nervioso Y eso que no hay enemigos ni nada Es simplemente camina Y empávate por la vida de este artista Este artista es Mahara Este artista loco Y yo ayudo a la puerta a cerrarse más rápido todavía ¿Este buen hombre se va a derretir? No, porque ya se ve además mal de por sí Eh, sombra Shh, 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 calma, calma Puerta bloqueada No puedes No puedes hacer un giro de 360 grados en este No, de 300 no, sería de 180 grados Sin que haya algo detrás tuya Esperando para... ¡Boo! Y punto muerto No quiero estar cerca de la puerta cuando la abra Ja, te pillé Buen hombre, buen intento A ver, puerta Hola Hola Ja Que te como ojo ¡Ah! ¡Hijo, puta! ¡Ah! Coño, ¿qué? Cajo en sus muertos ¿Veis? No he podido dar un giro de 180 grados sin... ¡Ah, sin... ¡Hija, puta! Las ratas de los cojones ¿Te imaginas que en verdad la historia es de que una rata la ha mordido? El tío está con la rabia Y se está muriendo en la casa Ajá, sin que han tirado... No ¿Es una silla de ruedas que está? ¿Está intentando salir por el suelo? Y aquí ha cogido y ha tirado los... Cuadros... No, 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 no Todavía no ¡Buah! Se abren las dos puertas Ah, no, pero son las mismas ¿Y las del fondo? Los cuatro son más pequeñitos ahora ¡Ah! ¿Qué? ¡Hostia puta! Espérate, ¿me estás diciendo que no puedo ir a la puerta del fondo? ¿Será eso? A ver, voy a probarlo al revés Espérate, porque... Y voy a bajar un poquito el volumen Porque yo soy masoquista Vale, vale, vale Me estás diciendo que no puedo ir por la puerta del fondo Pues vamos por la de la derecha Ya que la última elección... Tío, el ventilador Que tengo calor ¿Hay algo por abrir por aquí? No ¡Hostia puta! Me habría asustado realmente Si no hubiera pegado ese lagazo el juego Pero como ha pegado un lagazo Pues no le ha dado tiempo a asustarme Entro muy confiado en las habitaciones ¿Este compañero ¿Es Cervantes? Vas a asustarme ahora, ¿verdad? Vas a asustarme ahora Vas a asustarme ahora Vale Va a... Cacharras de estas que se abren Nada dentro No, no No Dios No quiero tener que girar la cámara Hostia, ha salido una hora de calor No hay nada, no hay, ¿no? No Un cuadro Notas Un cuaderno Una cama que no está hecha Me ha parecido ver... ¡Ay! Nada Nada Y un dibujo Mmm La foto De boda De ellos dos, quizás Hijo de puta ¡Bien! Hostia, algo está caminando fuera Hostia Intenta abrirme la puerta al cabrón No hay... No hay nadie No hay... No hay nadie Que no hay nadie ¡Eh! No hay nadie No hay nadie ¡Uh! No hay una puerta Una nota He encontrado esta mañana Su pequeña colección de botellas vacía He reaccionado mal Sé que también es difícil para él Pero... ¡Por Dios! ¡Debería ser maldito! Con una niña pequeña en casa Es muy responsable por su parte Ha cambiado la vida No Cervantes, hijo de puta Salió del cuadro, cabrón Bueno, vamos Para mí es Cervantes ¿Cómo? ¿What? Hostia, puta Lo sé Pero entonces es él Es él el cojo Yo quería que era la esposa la coja Este puta Ha salido Ha llamado a la puerta Y se ha pirado por aquí Y vamos a seguir su rastro de pintura Por supuesto Hasta otra Un cacho Ah, no Quería que era un cacho de piel Saca tu belleza interior Con el nuevo Glamour Fusion Max Despídete de las cicatrices del acné Poros Y otros problemas de piel La nueva base Glamour Fusion Max Le da un aspecto más saludable a tu piel Y un tacto más suave No pienses que estás descubriendo defecto Piensa que estás sacando tu belleza interior Voy para Voy para anunciante de De estas cosas Nada Nada Esta habitación otra vez Nada No suena Le falta Le falta música Le falta un disco Un CD Hey, la Ladrones de prótesis Bastardos inestables No puedo costearme otro ¿Por qué coño la pierna? No, le han robado la pierna Un espejo negro ¿Tiene forma de que hay alguien debajo? No, no Ah, mira, ahí está el disco Tengo que poner el disco Pero primero Le han robado la pierna Mala leche, ¿no? ¿Para qué sirve eso? No se va pudriendo el suelo En algún momento Que hace ¡Pum! Y se va a parar Se paró Oh Dios Me ha deformado todo el sitio Mi casa ¡Ey! I needed a jar And a plastic tubing I siphoned gas before I knew how it was done What? I stuck the tube in a vein And sucked on it Until blood filled my mouth Then put the tube in the jar And it just kept coming A taste of copper Haunted me the entire night Why didn't I think of a syringe? ¿Qué cojones? ¿Esta gasolina? ¿Esnifa gasolina, tío? ¿Pero tú a qué le das? Vale, por la puerta no se puede salir ¿El espejo quizás? No ¿Los fotones estos son para algo? Ah, amigo La habitación vuelve a la normalidad Ahora Se está rehaciendo Que mal rollo da esto Ay, tengo añadido en el inventario el bote Hay algo que no he comprobado Esto Ahora tengo ropa planchadita y doblada En vez de un cadáver en alguna o algo Nada, ¿no? ¿Nada? ¿Nada? ¿Puedo irme, no? Bueno, me voy Me voy Que os den Algo por aquí Por ahí Nada Me voy Vale, porque he conseguido el segundo ítem O sea, para desconseguir los objetos No puedo verme Hostia Mala cara tengo, ¿no? Y además ha aparecido el cartel de mi pierna ¿Cómo se nota que investigo? Vale, o sea, ahí está mi piel En alguno de estos se pondrá ahora mismo El botecito de pintura que acabo de pillar Te lo mereces, una lápida Y la carta se va rellenando Vale, vamos a poner el bote de pintura Bueno, de mi sangre Mejor dicho Irán digi evolucionando los flamencos ¿Qué pone? La forma emerge La forma, ¿qué forma? No sé qué coño tiene eso ¡Ey! Se ha abierto Necesitaba un tarro y un tubo de plástico Efectivamente Se ha puesto la La noticita de la siguiente Tengo que conseguir Cuatro más ¡Buf! ¡Buf! ¡Ja! ¡Qué bien! Vale, pues déjame un segundito Que tengo que meter un corte por aquí Vale, disculpad Ahí he tenido que reiniciar el juego Y volvemos a los pasillos Puerta muy, puerta muy, muy bloqueada Vale O sea, me deja hasta el intento de intentar Me empieza bajando Voy a borrarme un poquito el volumen Vale Tengo, me he dado cuenta Porque he visto Mientras, durante esa pausa De que al parecer Tengo que investigar mucho más Porque Los carteles de las paredes Son los que yo Voy encontrando Encontrando ¿Y qué pasa? Porque me faltan Un montón Hay un montón de carteles Que ¡Me cago en su puta madre! Hay un montón de carteles Como digo Que no he recogido Bastantes ¿Eres tú? Coño, espérate Ahí A este ritmo Voy a morir del infarto O algo Nada 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 Piano Adiós, ¿eh? Vete Vete Pero no vuelvas Por favor Por favor No No insistas No sé tocar el pie Ah, no No Va, pues Al revés Ah, no Pues ha tenido que Desbloquear algo Eso, ¿no? Porque ahora yo No puedo pasar Y tiene O eso O hay una puerta Que yo no veo La santería Nada Es que no se ve No se ve una mierda Pero El gráfico No ¿Mecanica del juego? No Tiene que ser En gráfico Esto Quiero subirlo un pelín A hacer Al reiniciar el juego Andy, vete por ahí Quiero darle un poquito De luz Para que Se vea mejor En YouTube Y pues por ahí No hay nada Amigo Adiós, piano Que te den Nada La última Nada No hay luz Aquí dentro De ningún Se ve la luz De un pasillo Y al fondo No tiene sentido Por supuesto Ya que Hostia No me jodas Que hay algo No No, no Ah Ah What Ah Aquí No quiero No, no No quiero No quiero No quiero Ya empezamos con ¡Hostia puta! Y no hay nada ¡Ey! 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 Pues nada Esto se abre y hay un calendario No lo olvides Bueno, no olvides El 9 de junio Dios, que me da miedo Cualquier puto giro me da El baúl ¡Hostia! Como ya otro bebé llorando No Nada Nada en los armarios Nada en los armarios Era la puerta, era la puerta ¡Hostia! ¿Cómo? Me había parecido un simbolito raro Joder Puta Puta mansión De los cojones La nota No había más notas Peor es que las últimas Lo triste es Estoy acabando con cada palabra Vale, volvemos al A la entradita esta Ajá Alguien no No le hace gracia la lectura Y Y Decide usar los libros para bloquear una puerta Pisa de dominó Una nota Que no se puede leer Nada Nada Vale, tenemos dos puertas Tres Tres Son tres puertas Luz Ahí ¿Eh? Vale, esa puerta se abre Esa puerta se abre Esto también Vale, vale Tú Te quedas cerrado de por vida Tú Ni te molestas en abrirte Vale Esa se abre Es que no quiero girarme O sea ¿Me dais dos posibilidades? Pues voy por esta que está más iluminada Vamos, hombre No Dios Ni en amnesia Ni en amnesia Se está tan putamente tenso Porque aquí son los ¿Cómo es? La palabra Jumpscare Es como Sulto Susto repentino El salto El salto El El salto por el susto Son muy Una pitillera Creo Nada No hay notas No hay notas que leer por aquí Raro es Ni una nota que leer Qué raro Oye, ¿se me puede agachar? No Viga Creo que viene del cuadro Joder Voy a bajar un poquito más el volumen Porque es que voy a morir No hay notas que tener un infarto o algo ¿Eh? Ahora Vale Malestimado señor Si tengo que serle sincero No puedo decir que no esperaba su carta Diversos compañeros me han informado de que previamente había solicitado su consejo sobre este asunto Es perfectamente entendible para un paciente pedir una segunda opinión Pero pienso que 16 opiniones consecutivas son más que suficientes Aún así, por respeto a su mujer y usted, he examinado el caso exhaustivamente y tengo que coincidir con mis compañeros Los espasmos involuntarios de los músculos son normales en pacientes que han sufrido quemaduras graves Como su mujer Lo que usted se refiere como mueca monstruosa o un enervante gañido ¿Gañido? Teniendo en cuenta que muchos encontrarían esas presiones dolorosas Podrían ser sin duda un síntoma de daño de los nervios El otro síntoma que menciono no parece de carácter fisiológico sino más bien psicológico Estos sucesos traumáticos pueden provocar estrés agudo y no hay nada de lo que avergonzarse Como nos pide que arreglemos a su mujer Debería entender que lo hecho, hecho está y no podemos deshacerlo con un simple procedimiento Es un largo y riguroso proceso que necesitaría de todo esfuerzo y apoyo Por favor, no den contactar conmigo o con mis compañeros Y si desea estudiar por la posibilidad de un programa de rehabilitación a largo plazo Con el saludo, Robert Richards, médico Otro puto mata sanos ¿Por qué esto parece PT? Dios, parece el puto pasillo de PT Del... De Silent Hill Por la diferencia de que hora estoy arriba ¡Oh! Pero no me deja cogerlo ¿Para atrás? Nada No me deja coger el teléfono Y si ahora voy par Cuánta furtada Es que sé que en algún momento quieren pegarme un puto susto Me lo van a pegar en algún momento Hay que hacer No sé, no sé qué es lo que hay que hacer en esta zona ¡Ah, te pillé! Te pillé, cabroncete Lo que quería era que diera la vuelta Y no que estuviera atrapado en el buque infinito Restless memories Recuerdos inquietos Hostias, chaval Vaya pasillo oscuro Ah, no No, 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 no Joder, ¿por qué? ¿Por qué? Se supone que aquí no tendría que haber ningún monstruo ¿Por qué? ¿Por qué? Flapping horror Be quiet Eating other rats Dios Aleteos horripilantes Calla Aleteando Aleteando constantemente Comiendo otras ratas ¿What? Malos recuerdos Malos recuerdos Bueno, gente Yo voy a cortar aquí el episodio Luz, luz, luz ¿Oh? Me he devuelto sin querer la habitación A la forma normal Gente, voy a cortar aquí el episodio Porque estoy a punto de De reventar Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo No olvides votarlo si así ha sido Y nos vemos en el próximo episodio De Layers of Fear Adiós